Música Hola amigos creativos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Vamos a Crear En la primera parte del programa disfrutaremos de la entrevista que le realizó nuestro compañero Jim Martínez Al director del Teatro Estable de Villa de Cura, Orlando Ascani Y a los actores de la obra Teatral Mascaradas, llevando teatro para la vida Vamos a disfrutar Hola amigos vamos a crear, en este momento nos encontramos en el Teatro Estable de Villa de Cura Justo al lado tengo un compañero actor que nos va a acompañar en esta obra de Mascaradas Coméntanos Luis Colmenares, se los presento, bienvenida vamos a crear Coméntanos tu personaje y en que está enfocada la obra Bueno, digamos que Mascaradas, lo que se presenta hoy, acá en el Teatro Estable de Villa de Cura Está relacionado, está vinculado a lo que es la, digamos las máscaras La máscara que representa cada ser humano diariamente Y eso es algo que dentro del contexto de lo que quiere dar el director Que es Orlando Ascani Está dentro de lo que es el teatro La comedia del arte, se utiliza la parte de la comedia del arte Dentro de las características de cada personaje, dentro de un personaje más serio Dentro de lo que es el clon Este, vinculamos la parte de la máscara La máscara como un elemento que representa cada actor Porque eso es la actuación, una máscara Ahora otro de los compañeros nos va a explicar un poco su personaje Y cuál es el manejo actoral que tiene tu personaje Bueno, mira, mi personaje era un... Fue un panadero de la época de antes Y lo votaron y bueno, ingresó al mundo del teatro Más que todo teatro de calle Pues se desenvuelve como un teatro de calle Como un actor de calle Pues de teatro de calle Usamos los tres niveles El bajo, medio y alto Y bueno, sobre la obra en general Nos gusta demasiado Porque es una obra que van hablando de lo... Antes de la gente que... Lo que sufro, antes de hacer el teatro Pues, antes de la... Por lo menos está el payaso Fultrado Que es el payaso... Está, estoy yo Que vengo como teatro de calle Y está el otro compañero mío Que más que todo es como un poeta Bien, ahora otro de los compañeros jóvenes Que está participando en esta obra de Mascaradas Coméntanos, ¿qué te parece esta obra? ¿Cómo fue que llegaste a ella? ¿Y qué le has otorgado al personaje? Bueno, antes de... Antes que todo, esta obra es mi primera obra Y primer debut con el grupo Y en las tablas, pues en el teatro Esta obra me ha enseñado muchas cosas He aportado... Cada uno de nuestros compañeros ha aportado Un poquito de un granito de arena Con sus expresiones y sus muecas Porque la obra trata de puras mascaradas Como el nombre lo dice Puras muecas, puras expresiones corporales Con un poquito de habla Porque al final tenemos que hablar Después de los 10 minutos 15 minutos aproximadamente Este... Y es una obra muy importante Que todo el mundo debería verla Porque trae un mensaje muy bonito También en lo actoral Y en las expresiones que uno hace No... El teatro no es necesariamente hablar Este... El teatro también es expresiones Este... Sentimiento Sentir... Este... Toda esa cantidad de cosas Muy bonita que nos trae Sí, Beni Ahora nos encontramos Con la única dama de la obra Compañera Yo creo que usted nos cuente entonces Cómo se siente compartir Este personaje con... Con los anteriores amigos entrevistados Y cuál es el mejor aporte A nivel creativo de la obra ¿Cuál le considera usted Que es ese... Ese enlace con la... Con el arte Y el teatro Que podremos disfrutar de la obra Buenas tardes Bueno... Trabajo con mi compañero Es... Es un trabajo muy especial Porque nosotros somos... Como una familia Nosotros somos como una gran cadena Como el eslabón en la cadena Si un eslabón se rompe Se rompe el trabajo Siempre tratamos de trabajar Bien engranados Bien... Con mucho compañerismo Respecto a su personaje La vemos así toda viuda negra ¿Será viuda negra usted en la obra? ¿O qué sorpresa nos trae? No... Es una mujer Que se encuentra solitaria Y quiere... Quiere... Hacer unas interrogantes A su pareja Quiere saber muchas cosas Y entonces... Le hace unas preguntas Y espera que él se las responda ¿Cuál es el mensaje entonces A toda esa gente del pueblo Que la está observando Para que hagan teatro? El teatro es un trabajo Muy especial y maravilloso Para mí... Bueno, aparte de mi familia El teatro es mi vida O sea, el teatro llena todo Y es parte de la vida Yo le aconsejo a todo el mundo Que vivan esta experiencia Hacer teatro es maravilloso Se aprende mucho Se comparte mucho Y es espectacular Es algo que no puedo decir con palabras Lo que yo siento por el teatro Ya veremos entonces su personaje en la obra Muchísimas gracias Gracias a ti Sí, a mi lado entonces El profesor Orlando Ascanio El maestro del teatro de Villa de Cura Del teatro estable de Villa de Cura Coméntenos Ahora Necesitamos que nos diga El discurso La estética El mensaje ¿Qué géneros se mezclan en esta obra? Para darle esa riqueza contextual que tiene Que nos han comentado sus actores Mascarada es un Prácticamente Es un juego A partir de la improvisación Sobre la comedia del arte Sobre el clown Sobre el payaso Y un poquito también Sobre lo que es el suceso El happening La performance Y lo que ahora llaman beta Entonces Mascarada es eso Y más que todo Una investigación El mensaje Bueno Es un poquito de Mantener el humor Mantener la fe La alegría La vida Este un poco Es como una reunión Yo le llamaría Más que todo Una reunión social Donde la gente comparte Cuentos Gestos Este Juegos Más que todo juegos Eso es en cierta forma Este tipo de trabajo Claro Esto está en proceso De investigación Porque Que el teatro Que yo hago Es otro tipo De teatro Ya sea Con un mensaje Social Más que todo Hacia Bueno Hacia el El respeto A los derechos humanos Toda esa cantidad De cosas Entonces En los 29 años Que tiene el teatro Estable y de cura Se ha hecho Un teatro Si se quiere Muy íntimo Muy personal Muy como dicen Muchos de los actores Que han pasado por aquí Muy ascaniano Es un estilo Un estilo Que está alimentado Por la nostalgia Por la Por la Por la Por esa Por ese juego Por lo que es El fatalismo De los años 50 Lo que es La investigación Que ha sido La experimentación De los 60 70 Entonces De allí Hemos ido Amalgamando Todo eso Hasta llegar Hoy en día A lo que es La manera De representar Del teatro Estable y de cura Mucha gente Me han dicho Que esto es La estética Del amor Y el dolor Y yo digo Que el teatro Se alimenta De eso De amor Y dolor Mascarada Tiene En cierta forma Amor Humor Dolor Este juego Performance Happening Este Eso Grandes vivencias Bueno para quienes Conozcan El teatro Hecho acá En el teatro estable Se encontrarán Con una obra Innovadora En tal sentido Por mostrar Elementos Digamos un poco Novedosos En lo que ha sido El formato Y el estilo Que ustedes han manejado Estos actores Algunos de mucha experiencia A otros que están Debutando ¿Cuál considera Que ha sido El mayor logro De engranar Estos actores? Más que todo Experimentar La disciplina Porque la disciplina Teatral es una cosa Y la disciplina Bueno Este Para otras cosas Otra Pero sin embargo Esas dos disciplinas Se emparentan Mucho Porque No solamente La disciplina De que si llego Temprano De que si cumplo Con todas mis obligaciones Sino también La disciplina Dentro del escenario Que tiene que mantener El actor Con la responsabilidad De interpretar Un personaje De De su maquillaje De su vestuario Todo eso Conlleva A una Ética Y una estética Pues que Que yo lo llamaría Como la disciplina Y le hace Un perfil Al actor ¿Próximos talleres Entonces? Bueno Ahora viene A partir de julio Un taller Sobre la dirección Escénica Cómo dirigir Una obra de teatro Para toda aquella gente Que se quiere iniciar O que quiere dirigir Un espectáculo O que quiere dirigir Cualquier actividad Este Cómo Cómo planificar Pues Cómo dirigir Esa obra de teatro Y eso implica También que Tiene que Estar trabajando Con seres humanos Y entonces Tiene que llevar Esa comprensión A cada uno Y también A cómo mover Y cómo trabajar Con esa gente En el escenario Agradecemos entonces Las palabras del maestro Orlando Ascanio Que nos comentaba un poco Toda esta innovación De lo que es Mascaradas Próximos proyectos Y los invitamos a ustedes Amigos creativos A que continúen disfrutando De nuestro programa Y por supuesto A que vengan al teatro A hacer teatro A hacer vida A hacer vida